¡Sé cuál es mi hogar, esto me es familiar, no sé si es realidad! Unidos al fuego, juntos tú y yo, cuento con tu amistad, pero he de volver a mi hogar. Allí siempre sale el sol, todo tiene color, es mi sitio, siempre está conmigo. Es fácil de comprender, tú piensas igual, yo echo de menos mi hogar. Tengo a una diosa cantándome a mí, y a un oso chistoso que me hace reír. Tengo a la luna, que siempre me ve, sé que tengo amor, y lo puedo sentir. Nunca os puede olvidar, sois mis hermanos. Sé que me comprendéis, siempre está conmigo, es fácil de entender, tú piensas igual. Yo echo de menos mi hogar, yo echo de menos mi hogar. Yo echo de menos mi hogar, yo echo de menos mi hogar.